Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo. El chofer del camión dice siéntense, 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 siéntense. El chofer del camión dice siéntense, 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 por la ciudad. El claxon del camión suena bip bip bip, bip bip bip, bip bip bip. El claxon del camión suena bip bip bip, por la ciudad, las llantas del camión, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan. Ruedan y ruedan las llantas del camión Ruedan y ruedan por la ciudad Por la ciudad La araña chiquitita trepó el desaguacero Luego la lluvia la arrastraste al suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguacero Luego la lluvia la arrastraste al suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguacero Luego la lluvia la arrastraste al suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguacero Luego la lluvia la arrastraste al suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo se trepó En la granja de Don Juan Los pollitos pillarán Pío pío aquí, pío pío allá Pío aquí, pío allá Pío pío sin parar En la granja de Don Juan Ia ia o En la granja de Don Juan Ia ia o Las vaquitas mugirán Ia ia o Mu mu aquí, mu mu allá Mu aquí, mu allá Mu mu sin parar En la granja de Don Juan Ia ia o En la granja de Don Juan Ia ia o El caballo relinchará Ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Por aquí, por allá Relinchando sin parar En la granja de Don Juan Ia ia o En la granja de Don Juan Ia ia o El perrito ladrará Ia ia o Uf uf aquí, uf uf allá Uf aquí, uf allá Uf uf sin parar En la granja de Don Juan Ia ia o En la granja de Don Juan En la granja de Don Juan Ia ia o Los bollitos pillarán Ia ia o Piu piu aquí, piu piu allá Mu mu aquí, mu mu allá Un relincho aquí, un relincho allá Uf uf aquí, uf uf allá En la granja de Don Juan Ia ia o Uf 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 u Hermana dedo, hermana dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Bebé dedo, bebé dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás tú? Bebe el dedo, bebe el dedo, ¿en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill tras el rosaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill tras el rosaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill tras el rosaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill tras el rosaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill tras el rosaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Siguió a Mari por detrás y nunca la dejó A la escuela la siguió, la siguió, la siguió A la escuela la siguió y las reglas rompió Hizo a los niños reír, hizo reír, hizo reír Hizo a los niños reír, ver un cordero en clase La maestra lo echó, lo echó, lo echó La maestra lo echó, más cerca se quedó Con paciencia espero, espero, espero Con paciencia espero y Mari apareció Mari tuvo un corderito, corderito, corderito Mari tuvo un corderito, blanco es su color Siguió a Mari por detrás, por detrás, por detrás Siguió a Mari por detrás y nunca la dejó Y nunca la dejó Seis patitos conocí una vez Gordos, flacos y rubios también Pero el patito con la pluma detrás Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Quío arrestó con su cuac, cuac, cuac Por el río fueron a nadar Bamboleándose sin cesar Pero el patito con la pluma detrás Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Sacudiéndose sin cesar Salieron del agua para caminar Pero el patito con la pluma detrás Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Kio arrestó con su cuac, cuac, cuac Un mono iba por la ciudad y vio una comadreja Pensó que ella iba a escapar, ¡sas la comadreja! Te presto mi tapado, si un centavo deja Pues alguien me lo robó, ¡sas la comadreja! El mono sin dejarle escapar, jugó a la comadreja Los vio el perro y quiso jugar, ¡sas la comadreja! Te presto mi tapado, si un centavo deja Pues alguien me lo robó, ¡sas la comadreja! En una tienda el mono entró, siguió a la comadreja Los vio el gato y quiso jugar, ¡sas la comadreja! Te presto mi tapado, si un centavo deja Pues alguien me lo robó, ¡sas la comadreja! El gato entró y el perro también, ¡sas la comadreja! Y comenzaron pronto a correr, ¡sas la comadreja! Te presto mi tapado, si un centavo deja Pues alguien me lo robó, ¡sas la comadreja! Te presto mi tapado, si un centavo deja Pues alguien me lo robó, ¡sas la comadreja! ¿Les gusta Goob? Haga clic aquí para ver más Haga clic aquí para ser su amigo para siempre